muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal un nuevo vídeo para Xbox clásica que tengo aquí encima de la mesa amigos como veis tengo Splinter 0 original versión PAL y la memory card porque no estoy aquí porque van a ser las herramientas que vamos a utilizar para instalar exploit en nuestra consola xbox clásica sin necesidad de abrirla ni realizar ninguna modificación aquí tenemos a nuestra grandullona y vamos a instalarle el exploit empecemos ya estamos en la consola xbox estamos en el menú principal entramos a memoria como veis tenemos el controlador 1 que la unidad de memoria externa la memoria y la consola xbox disco de memoria que es el hdd interno de nuestra consola entramos a controlador 1 y como veis tenemos aquí el linux installer que es el exploit y el mock hat la modificación de la partida del juego Splinter 0 en versión par tengo que deciros que necesitáis tener la partida ya guardada en la memory card que lo podéis hacer mediante otra consola que tenga exploit que tenga el chip de algún amigo de la forma que vosotros podáis conseguirla también se puede utilizar un adaptador del puerto de mando a usb para poder utilizar una memoria usb normal y corriente es un adaptador que se vende os dejo aquí una foto y podéis hacer el proceso de copiado del hack de la partida modificada mediante el pc una vez dicho esto lo que tenemos que hacer es copiar la partida de la memoria car a la consola ya tenemos copiado lo que es el exploit y ahora vamos a copiar lo que es el hack de la partida de splinter 0 ya lo tenemos copiado volvemos al menú principal insertamos el juego original splinter 0 en la consola ya arrancó nuestro juego y vamos a esperar ir al menú principal estar acá Ya estamos en el menú principal de juego, pulsamos sobre empezar partida Como veis nos sale un perfil llamado Linux Seleccionamos Y cargamos la partida Si tenemos esta pantalla es que el proceso se ha realizado correctamente Estamos en el menú principal para realizar el exploit Vamos a la opción instalación completa Nos dirá está a punto de instalar el UXE más NKpatcher versión 10 más un LEAX Se hará una copia de seguridad de CAE copia C Quiere decir que nos hará una copia del sistema dashboard original y lo parcheará ¿Estás seguro de querer continuar? Pulsamos que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez finalizada la copia empezará a realizar la instalación de un LEAX Listo, se ha terminado Ya tenemos un LEAX instalado y el exploit en nuestra Xbox Aceptamos Y presionamos A para reiniciar Abrimos la bandeja para sacar el juego Splinter Cell Y como veis amigos ya tenemos un LEAX instalado en nuestra consola Donde podremos ejecutar copias de seguridad de nuestros juegos en DVD Juegos copiados en el HD interno de la consola Aplicaciones, emuladores Ejecutar el dashboard original Y cualquier tipo de home view Y bueno amigos hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado este aporte Si os gustó dejar un like Si no lo estáis no olvidéis suscribiros al canal Y hasta la próxima amigos